¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Hay que ver por la pantalla del 9 de Lisnumas. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, José. Bueno, ya como todos saben, falleció el papá de Silvia Zuller. Obviamente estamos trabajando, estamos desde la casa de Hugo y Nélida, los papás de Silvia. Está ya con nosotros Tomasito. Te vamos a estar contando todo, cómo fueron las últimas horas de Hugo, cómo era la relación y además tenemos la palabra de Silvio Soldán. Sí, nos comunicaba con Silvio Soldán, no te pierdas la nota telefónica que le hicimos, el día grabamos el video cuando lo llevamos por teléfono, porque no le va a gustar a la gente, por lo menos al entorno de Zuller, lo que pasa con Silvio Soldán en la noche. El tema es que me parece que por la manera en la que habla con nosotros Silvio, pareciera que no tuvo una buena relación con Hugo y todo lo contrario, Hugo y Nélida criaron a los hijos. Sí, a Cristian Silvio lo criaron. Claro, a Cristian Silvio lo criaron, a ambos hijos de Silvia Zuller. O sea que Silvio tenía una buena relación con Hugo, entonces nos sorprende mucho esta reacción que van a ver en la conversación telefónica. Porque uno espera que él diga, lo siento mucho, era un hombre muy querido. Les va a sorprender la reacción de Silvio Soldán al enterarse de la muerte de Hugo, su ex-suegro. Además estuvimos hablando recién, Maxi se comunicó con Guido Zuller, nos contó absolutamente todos los detalles de lo que pasó el domingo al mediodía. Él justamente estaba con Tomasito, estaba con vos. Guido cuando se enteró de la muerte de su padre, que tenía 84, tenía 84 años, padecía un cacer de pulmón, pero aparentemente se fue a acostar... ¿88? Ah, mirá, más grande de lo que decían... Bueno, se fue a acostar y aparentemente se falleció durmiendo. ¿Qué tan enfermo estaba Tomasito? Muy, muy grave ya. La última semana, directamente, o sea, era como una persona que se esperaba que en cualquier momento... O sea, el enfermero le dijo a Guido que en cualquier momento iba a pasar, se lo dijo el sábado a la noche, y le dijo entre mañana y pasado, como mucho. Y pasó lo que es la vida, ¿no? Porque la semana pasada nos entramos en una noticia muy linda que Tomasito y Guido se van a casar. ¿Cuándo? ¿Te entro muy poco? El 14, la semana que viene, el próximo lunes. La semana que viene. Ahora, muy pronto. Por eso debe ser un golpe muy fuerte para Guido, ahora nos va a contar Tomasito cómo está Guido, que creo que está muy mal. Porque acuérdense que cuando se peleaban los Zuller y cuando Silvia se peleaba con los padres y se peleaban los hermanos, el que, a lo mejor me equivoco, pero el que, por lo menos tengo conocimiento, el que nunca se peleó con los padres fue Guido. Guido siempre mediando, ¿no? Fue como el que más mediaba entre la familia. Y otra pregunta es cómo está Silvia, ¿no? Porque Silvia me parece que es como la más intensa, la más vulnerable por ahí a estas cosas. ¿Cómo lo vivió ella? Yo relación con Silvia no tengo, pero ella iba a ir, ella estaba peleada con los padres y con Marcelo. Y con la hermana también. Y con la hermana también y con Guido también. Que tengo entendido que en el velorio o en el entierro no se saludaron con la hermana. O sea que estaba peleada con todos. Por eso Silvia no iba a la casa. Marilyn, que ahora tiene relación con Silvia. Guido le dice a Marilyn que por favor le diga a Silvia que el padre estaba muy mal ya. Que por favor que lo vaya a visitar porque eran como las últimas horas. Qué terrible. Y bueno, Silvia aceptó, casi obligada. O sea que llegó a despedirse Silvia. No, porque Silvia llegó a las 5 de la tarde y el papá falleció a las 9 de la mañana. Pero ella en Instagram dice que no la dejaron. Vamos a hacer algo Fer porque está el Instagram de Silvia Zuller. Vamos a ver el dolor de ella que obviamente lo expresó en su Instagram. Me siento muy mal. Muy mal, muy mal. Chicos, se parlo. Falleció mi papá. Yo no tengo más nadie que me cuide. Yo no tengo más a nadie. Yo no soy preferida. La primogénita. Esa enfermedad maligna que no la encuentran cura. Ese cáncer de mierda. Estaba todo tomado por adentro, chicos. Todo, todo, todo. Todo intestino, pulmones. Le había llegado al esófago y ya no podía hablar. Ya no tengo más papá. Bueno, esto sí es un poco lo que yo hacía, ¿no? Es agarrador ver a una persona así llorando por la muerte del padre. No, y además no tiene relación con, por lo que contabas con nadie, porque ella dice ya no tengo quien me cuide. ¿Ella tenía una gran relación con su papá, Tomasito, o tampoco? Yo creo que ella era la que más prefería el padre, porque ella con la madre siempre se llevó mal. Pero bueno, a mí es medio contradictorio porque ella, por más que esté peleado con la hermana, por más que esté peleado con la hermana, con la madre, ella tendría que haber ido a la casa lo mismo, o sea, dejando el rencor del lado y más sabiendo la gravedad en la que estaba el padre. Yo creo que ella está muy mal ahora porque, imagínate, el karma que va a llevar toda su vida de no haberse podido despedir del padre. El cargo de conciencia, decís. El cargo de conciencia. ¿Quién lo cuidó los últimos días a Hugo? Marcelo. Marcelo. Lo mismo, el papá murió a las nueve de la mañana y ellos se dieron cuenta a la una de la tarde, porque pensaron de que estaba durmiendo. Ah, por eso yo dije que a la una no sabía. ¿Por qué ella dice que no la dejaron? Trata de echar la culpa a otra persona de algo que... Lo que pasa es que, evidentemente, chicos, ya el video mismo denota a alguien que claramente... Silvia, lamentablemente, hace bastante tiempo que viene como derrapando en un montón de cosas y la verdad que claramente no se ve una persona, digamos, que esté muy equilibrada, ¿no? Entonces, evidentemente, digamos, cuando uno está en esa situación, siempre, digamos, la culpa es de otro, siempre la situación... O sea, una persona que está peleada con todo el mundo, claramente... No está bien. Sí, por eso, digo, todo el mundo que la conoce sabe esto. Lo que más me duele, más allá de lo que le pase con los padres o les haya pasado, es lo que pasa con sus hijos, ¿no? Eso te parte, porque realmente, mal o bien... Sí, digamos, fue durante mucho tiempo, ¿no? Sí, se reconcilió y pudo conocer al hijo. Con Cristian del 2009. A mí me dio la atención que le han sacado la tenencia de los dos hijos. Sí. Eso también es muy raro, porque para que una madre le saques la tenencia... Sí, tiene que ser una madre, pero desastrosa, y no la veo a Silvia tan desastrosa como le sacan la tenencia de los dos hijos de matrimonio distinto. Bueno, eso fue lo que hizo que ella tenga una mala relación con su propia mamá. En vez de, digamos, que eso fortalezca la relación con su mamá que le crió a sus hijos, entraron como en una competencia bastante terrible, ¿no? Programativo es igual que ella decía que el padre era el único que la recibía sin peros ni sermones, que cuando ella volvía a la casa el padre se olvidaba de todo, y bueno, entonces, ella, para fortalecerse, ella, la persona que mejor la trata es la que te tendría que poder decir, vengo a despedirme de vos, ¿no? Y quedarse con esto tragantado. Que se lo intentó, chicos, que se lo intentó. Pero eso, perdón, eso de que dice que ella es la favorita de su papá, los hermanos, Guido, no sé, Marcelo, ¿qué dicen de eso? Puede ser, puede ser, porque Guido es más con la mamá que era con el papá. Es fuerte admitir que un padre prefiere a un hermano por su hermano. No, ese es el hermano. Si es el primogénito, como dice ella, yo soy la primogénita, es más entendible. A mí me parece igual. Lo que me decía Guido recién cuando hablé con él es que... Eso, contanos cómo fue toda la charla, porque estuviste charlando un rato. Sí, estoy hablando recién antes de salir al aire, le mandé, obviamente, nuestro abrazo de parte de todos los integrantes del programa, y lo que él me dijo es que, bueno, el cuerpo está en la chacarita, donde va a ser cremado, y en 48 horas le van a entregar las cenizas a él, a Guido, para que la lleve a Bolívar. Vos, Tomasito, me podrás corregir si algo es impreciso. Donde su lugar natal, donde él quería descansar, que el cáncer de pulmón estaba muy grande, y que hasta último momento él siguió con el cigarrillo en la mano, siguió fumando. Ah, nunca dejó de fumar. Nunca dejó de fumar hasta el último momento, es lo que dice Guido. Y, bueno, naturalmente... Se murió en su ley, digamos. Sí. Sí, no abandonó, por más que le advirtieron, no dejó. No, obviamente que no. La pregunta que yo te iba a decir es, ¿ustedes no pensaron, digamos, en postergar la boda? Sí. ¿Y qué van a hacer? Lo hablaron hoy eso, ¿no? Porque hasta ayer no se sabía. No, lo veníamos hablando hace un montón, o sea, desde hace cuatro días. Porque estaba en Cermo. Porque ya sabíamos, y yo le pregunté a él, le digo, hacemos lo que vos quieras, o sea, la boda es frío, al lado de esto no es nada. O sea, le digo, se puede postergar, no hay drama, le digo, yo no me voy a enojar, le digo. Y él me dice, bueno, deja que pase primero y después decidiremos, o sea, está bien. Todavía no resolvieron. Hoy le, recién le pregunté, recién estuve con él y está muy, muy quebrado. ¿Me contás ese momento cómo fue que, cuando se enteraron, el llamado de quién recibieron ustedes? Estábamos almorzando el domingo a la una, más o menos, era. Y, bueno, lo llama Marilín, porque estaba en contacto mucho con Marilín y Marcelo. Y lo llama Marilín y le dice que ya estaba. Y yo justo estaba comiendo y escuché como que empezó a gritar, no, 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 ¿por qué? Y como que empezó a dar vuelta. Y yo como que me quedé así, viste, como no. Bueno, discúlpeme, pero me da mucha tristeza verlo mal a él, porque es como que él no tiene onda con la familia. O sea, la única familia ahora voy a ser yo. Y, bueno, o sea, como que lo abracé y me dijo que estaba mejor, que iba a estar mejor. Y se puso a llorar y yo tenía miedo que se me desmayara, no sé, porque es una reacción muy fea. La verdad que, por más que el señor no sea directo familiar mío, pero, o sea, es como un abuelo, yo lo veía así. Y él es el papá de la persona que yo amo, ¿entendés? Entonces era como que me estaba tocando indirectamente a mí. Y le dije, bueno, que, bueno, ya lo veníamos. ¿Vos tenías una buena relación con Hugo? No, yo lo vi una sola vez nada más, en una obra de teatro de Guido. ¿Y ahora que estaba enfermo tampoco lo ibas a dar? No, no, pero igual que yo quería acompañarlo a él, porque él cuando lo llaman, le dicen eso, qué pasó. Y dice, me voy, me voy, me voy. Y le digo, no, pará, pará. Yo quería acompañarlo y él agarró el auto y vivimos en Matchwish nosotros. O sea, era muy peligroso que él se vaya. Claro, él es estado. Y me dice, no, no, quédate. Me dice, gracias por acompañarme, pero prefiero que me acompañes desde acá, me dice. ¿Vos no fuiste al velorio, al entierro? No, yo no fui porque iba a estar Silvia, iba a estar Norma, iba a estar la mamá. Y él tenía miedo que alguien me diga algo a mí y evitar un problema. Ya nos vas a contar bien, Tomasito, cómo es la relación, ¿no? Cómo fue esto de no poder ni siquiera ir al entierro. Pero yo les contaba al principio que habló Silvio Soldán y que suponíamos que él le tenía como mucho cariño a Hugo porque él iba a buscar a su hijo a la casa de Hugo. Debería tener por lo menos agradecimiento por lo que hizo por su hijo más allá. No sé qué habrá dicho, pero ya me enojo. Y muchas veces la mamá ha hablado muy bien de Silvio, digamos, se sabía que tenían una gran relación. De hecho, Silvia lo ha celado esa relación varias veces y llamamos y nos sorprendió. Sí, lo que van a ver en realidad es raro porque Silvio, aparte de entender este mundo mediático en el que estamos, es una palabra muy importante por lo que significa en el medio y por lo que significa en la vida de Silvia Zuller, porque es muy importante. Y como es importante, fuimos, lo llamamos por teléfono y la reacción fue esta. A ver. Hola. Hola, Silvio. ¿Quién habla? De Hay que ver, el programa de José María y Denise Dumas de Canal 9. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Silvio, lo molesto porque queríamos conocer cuál era su relación con Hugo. Ver si podíamos... Le mandé un abrazo, viejo, hasta cualquier momento. Estoy muy apurado, chau. Quería saber si usted pudo hablar alguna vez con Hugo. Ver si podíamos... Le mandé un abrazo, viejo, hasta cualquier momento. Estoy muy apurado, chau. Pero... Claramente no quería dar ninguna declaración porque sabía que cualquier cosa que se podía llegar a decir, me imagino que Silvia se iba a meter y iba a decir, ¿por qué se mete? Supongo, ¿eh? Deduzco. Igual no deja de ser, José, el abuelo de su hijo. Tal cual. No deja de ser. No, no abuelo común tampoco, ¿eh? No abuelo que lo crió. Que además lo crió. Lo crió. Entonces, si sabés que te están llamando, yo no digo que vayas al entierro, que hasta puede ser tomado como una provocación. Pero mínimo, acompañar... Me has sentido pésame a la familia. Exactamente. A la familia que es tu propio hijo. Pero creo que tiene más que ver... Que es tu familia. Es tu familia. Tiene más que ver con el rechazo que él siente con Silvia Zuller. Sí. No creo que sea con Hugo directamente. Pero me parece que es por lo que acabo de decir, porque Silvio tiene miedo que la respuesta sea, ¿viste? Sí, por eso. Que se mete ese... Todo lo que tiene que ver con Silvia Zuller. Por eso. Yo imagino a Silvia, con el dolor encima que tiene, responderle más y no quería comer su trascentaje. Perdón, vamos a ir al móvil porque estamos trabajando, como decíamos, desde... Sí, perdón, un segundo, porque está Barbie desde la casa de Hugo y Nelida. Barbie, ¿nos escuchás? Sí, hola, Den, hola, José. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos en el piso. Buenas tardes. Bueno, una tarde triste, melancólica. Estamos acá en Argerich, Habana, al 2.900. Estamos acá, como pueden ver, en la casa... ¿Cómo se ve la casa? ¿A Barbie hay movimiento? ¿Hay alguien? Miren, recién, hasta recién, la verdad es que nosotros habíamos estado esperando, a Marcelo, a ver si había alguien por acá. Estuvimos un rato largo, no aparecía nadie, finalmente pudimos ver un poquitito la casa desde afuera. Si ahora el cámara me ayuda, vamos a tomarla desde afuera, van a ver qué se puede ver, en una situación muy precaria, muy triste, muy solitaria. Bueno, no, ahora no se puede ver, Marcelo se encargó de bajar las cortinas, hasta hace un ratito estaban... O sea que Marcelo está ahí adentro, digamos. Perrito solo, abandono. Marcelo está acá adentro, llegó hace un rato, nos había confirmado que él iba a salir a hablar con nosotros y sin embargo vino con un amigo, su mejor amigo Gonzalo. Se metió en la casa, me dijo, dame dos minutos, me arreglo y salgo para darles la nota. Sale en un momento Gonzalo y me dice, realmente te pido mil disculpas, te pido disculpas en nombre de Marcelo, disculpas a todos ahí en el piso, pero no va a salir, no se siente bien. No, está bien, hay que respetar. Aparentemente se descompensó en este último momento. Está bien, hay que respetar ese momento. Por supuesto, es un momento difícil. También lo que sí es cierto es que la madre, ahora Nélida está en el hospital. Sí, es la primera vez que vemos la casa, ¿no? Esa casa donde crecieron los chicos también. Siempre vivieron ahí ellos, o sea que ahí es donde creció Silvio. Sí, 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 y Silvia, Silvia Azul también. Y Silvia también. Silvia, Guido, todos ahí. Acá crecieron todos y este es el mismo garden de Nélida. Ahora, hace muy poquito tiempo, le había ofrecido nuevamente a Silvia, cuando ella se escapa del hospital donde estaba, le había ofrecido quedarse, armarle un cuarto, Marcelo le estuvo armando un cuarto, y finalmente Silvia nunca vino, lo cual provocó mucho dolor también en la familia. Como pueden ver, han cortado los cables. Acá, ahora les va a mostrar, Javier, nuestra cámara. Como pueden ver, acá están cortados los cables para que no podamos tocar el timbre. Lo que pasa es que, José, no puedo tocar. Está muy bien, no, no, no toques tampoco, aunque puedas no toques. ¿Ven? Respetemos el dolor de la familia, no, no, que puedas tocarlo, no toquemos el timbre. Qué medida extrema, ¿no? Y porque debe ser complicado, pueden tocar mucha gente el timbre. Porque, aparte cuando, yo soy devoto, y antológicamente sabíamos que Silvia Azul vivía en devoto, todo el mundo del barrio, vos también sos devoto. Sí, yo soy devoto. Si sabemos dónde vive y todo. Todo el mundo, José, se acaba de acercar, ¿qué les toca? Se acaba de acercar, de hecho, antes de que arrancáramos la nota, una señora amiga de la familia que se acaba de enterar con nosotros que Hugo falleció en el día de ayer, se le llenaron los ojos de lágrimas, no lo podía creer, me dijo, lo vi hasta hace una semana, una señora de 90 años. Me dice, siempre se juntaba en esta plaza, que ahora Javier nos va a mostrar con sus amigos, y que dice que lo que luchó ese hombre y el dolor que tenía consigo mismo por la mala relación de sus hijos era tremendo, tremendo y que no daba más. Literalmente esas fueron las palabras que utilizó, que no daba más. Pobrecito, 88 años tenía Hugo. Por eso también digo, era una casa de una pareja mayor, ¿no es cierto? Con un hombre enfermo, que también por ahí pasan y te tocan el timbre, que no es lo mismo que el manejo que puede tener alguien más joven. Yo volviendo a lo que pasó hace un rato, ¿no? Hay que ver también, porque en el caso de Silvio, además fue hasta irrespetuoso con la propia producción. O sea, olvidate qué le pasé a él con Silvio, etc. Vos estás hablando de la nota de Silvio. Sí, de lo que nos llevó, digamos. Sí, sí, sí. Estaba pensando eso, digo, que realmente fue como irrespetuoso en toda la situación. No solo ya con la familia, sino también hasta con el que está trabajando, que él conoce cuál es este trabajo. Es rarísimo eso, porque es re-educado. Muy educado. Pero por lo menos de Silvio siento. Con Silvia Zuller, con el tema de Silvia Zuller, se le va la educación ahí. Lo entiendo, ¿eh? No es que estoy diciendo... Es un rechazo. Es un señor, ¿eh? Es más, en este canal, que trabajó, hizo todo su texto en este canal, los chicos saben las maravillas de Silvio. No, es divino. Es divino. No, pero su talón de Aquiles es Silvia Zuller. Sí, claro. Silvia Zuller, los Zuller, todo lo que tenga que ver con Zuller. Se ve que también hay cosas que nosotros debemos conocer, porque también debe tener llamados a lo mejor de Silvia. No solo todo mediático. Claro. Porque Silvia al aire... Bueno, yo voy a contar que le rompió el escroto. Yo recién repasando un poco toda la historia de ellos, que te llama la atención. Sí, 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 sí. Pero de verdad, chicos, en una relación... Pasamos del velorio a... Es muy violenta. Sí, digamos, me encanta, Denise, cómo manejas. El velorio y, perdón. Cambio de clima. Los cambios de clima lo manejamos muy bien. ¿Dijo escroto recién al aire o estoy loco? No, no, dijo que le rompió el escroto. Pero lo contó él. ¿Le querés una pregunta, Tomasito? No sé si Barbie ya terminó ahí. ¿Cómo es la logística de la pelea entre los cuatro hermanos? ¿Están los cuatro peleados entre sí o hay bandos? El domingo, antes de que fallezca el padre, supuestamente no se iba a saber que iba a fallecer. El domingo de la mañana iba a ir Norma a la siesta y ver Silvia, o sea, siesta tarde, y Guido iba a ir a la noche a quedarse a dormir. Norma con Silvia se odian por la... Norma con Silvia peleadas. Sí, por el ex marido, ¿se acuerda? Sí, por el marido, yo no hemos tocado el tema, ¿te acordás? Norma con Marcelo. Norma con Marcelo tampoco se habla. También peleados. Silvia con Marcelo. También están peleados. También. Porque por si... Marcela, vos contaste recién que a Silvia, de alguna manera le estaban preparando, le preparaban hasta un cuarto para que vuelva, o sea, que estarán peleados porque ella no habría aceptado este último tiempo, pero no, que no se hablaban más. No, en realidad ellos son, van y vienen las peleas, pero últimamente... Están peleados en esas familias disfuncionales. Y Guido también peleado con todos. Guido está peleado con Norma, está peleada con Silvia. ¿Y con Marcelo? Y con Marcelo... Ni... O sea, están peleados todos. Todos, por eso. Es muy extraño también eso. ¿Por qué están dos peleados? Mira, ayer fue la única vez que se juntaron todos en el living de la casa con el padre muerto en la habitación. O sea, estaban todos juntos ayer. Ni se hablaba, ni se hablaba. Ahora vamos a volver a devoto, obviamente. Perdón, Fer, seguimos trabajando en eso, pero les queremos contar que pasó algo que nos llamó la atención, que es que Flor Peña estuvo en Tiene la Palabra y sorprendió después, lo de Calu River y todo, sorprendió con una declaración, acusó a un actor de acoso. Lo mismo que hizo también, hace poco también... Luciana Salazar. Sí, exactamente. Luciana Salazar también denunció, todos empezaron a especular de la época de Franchela, no a Franchela, pero el programa... Y no era ese programa tan manejo. Nada tenía que... No sé, o sea, así como hablaron de Franchela, también hablaron de Gianola, no sé. Ah, sí, no, no, pero no te escuché lo que dijiste. No, no te había escuchado. No, no se sabe quién es, no lo dijo ella nunca. Claro, claro. No se sabe. Y Florencia lo mismo, situó un poco el canal en la época. Nosotros deducimos, tampoco lo dijo, que debe ser la época de Son de Diez, porque estaba hablando cuando era chica en Canal 13 y no le tengo mucho que haya trabajado más programa en Canal 13. A lo mejor me equivoco, no sé si alguno me corrige, pero creo que después de eso, de la época de chica, después volvió a Canal 13 cuando bailó por un sueño. Sí, hasta chica al rango de edad, digamos, ¿no? Habla de un actor, de un canal, de una época, y de cómo la pasó. ¿Vamos a verlo? Esto decía, tiene la palabra el fin de semana, Florencia Peña. Mirá lo chiquita que... ¿Cómo lo llevabas en ese momento? No, lo llevaba mal, lo llevaba re mal. Lo llevaba re mal. Y me doy cuenta ahora también, con esta movida del respeto y el feminismo y las mujeres, que yo recibía muchas cosas en la calle que yo no podía manejar. Yo me tapaba todo el tiempo, vivía tapada porque no podía hacer dos cuadras con una remera ajustada. Claro, pero en el momento lo naturalizaba, pero después en algún momento eso explotaba, salía para afuera. Sí, sí, claro, obvio, a ver. ¿En forma de qué? ¿Cómo? No, bueno... ¿Angustia? Sí, me angustia. Imagínate que me operé a los 18 años. Hay que meterse en una operación de 5 horas a los 18 años. Muy dolorosa. Me la rebanqué igual, ¿eh? Pero sí, te las deshacen y te las arman de nuevo. O sea, no es una boludez. Claro. Mi manera de explotar fue operarme. Fue decir, bueno, no me las puedo bancar. Fue difícil, fue difícil, pero acá estoy, ¿no? Y en esa época, ¿qué pasaba con los acosos, con todo el tema que ahora está...? Bueno, era muy acosada. Yo tuve un episodio bastante complicado con un actor, que no voy a hablar porque no lo vi más y porque además es un tipo ya está grande. Me tocaba y yo... ¿Te tocaba directamente? Sí, sí, sí. Yo era ya Florencia Peña, entonces había algo que yo sabía que si yo le ponía un límite o no sentía que el trabajo iba a perder el trabajo o que había algo que podía... Pero yo sé que a muchas mujeres les pasa eso. Claro. Muchas mujeres que están en inferioridad de condiciones... Sí, claro. Con hombres que las acosan y tienen miedo de decirlo porque pueden perder su trabajo o pueden perder su fuente de ingreso o lo que fuera. Entonces, bueno, yo pude con esa situación, pero... ¿Cómo hiciste? Porque eras chica. Sí, era chica, era re chica. Y no sé cómo hice. Yo siempre fui una mina como muy... Pero lo frenaste, lo sacaste por el lado del humor. Por el lado del humor. Ahora, viendo para atrás, porque se nos critica mucho por qué ahora hablábamos y antes no. Pero ahora hablamos porque antes no nos dábamos cuenta. Claro. En mi caso, por lo menos, ¿no? Por ahí, la militante feminista que viene hablando de esto desde hace mucho tiempo y a que a ellas les agradecemos también las aperturas de cabeza, hablaba más de esto antes. Pero yo, por ejemplo, lo tenía absolutamente naturalizado. Que yo tuviera unas tetas grandes y que un tipo me tocara la teta y yo le dijera ¡Ay! No me toqué. Claro. Lo hacía desde el humor. Pero estaba pésimo. Estaba muy mal. Pero bueno, gracias a Dios en eso vamos creciendo las mujeres. You can run on for all ¿Qué tema este, eh? De los acosos sexuales en los trabajos. No solo pasa en este medio, digo, pasaba, ¿no? Sobre todo ahora pasa un poco menos. Creo que con toda la movida feminista que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo, creo que están frenando un poco ese tipo de cosas. Esto fue en Son de Diez. ¿Vos confirmás eso? Sí, fue en Son de Diez. ¿Lo sabías o...? Porque ella ya lo había dicho. Ah, lo había dicho. Dijo que tenía 18 años y que había sido en Son de Diez. Pero como dijo, yo ya era florezada. ¿Quiénes eran los actores? ¿Quiénes eran los actores? Ya era. Es que ya era muy famosa en ese momento. Era tapa de revista. Yo le hice una tapa de la guía. ¿Quiénes eran los actores de esa tira? Claro. Y había mucho. Estaba Olivera. Javier Garza Satur. Espalter. Javier Portales. Después estuvo Espalter en lugar de Javier Portales. Haciendo el abuelo de los hijos. Ella dice que él ahora es grande. O sea, no dice que se murió. Javier Portales se murió. Espalter también. No es muy difícil tampoco. Federico Olivera era de su edad, digamos. No era. O sea, no era. Claro. También hay que respetar. Que aljabé a tener que... Porque siempre a mí me llamó la atención. Digo, porque es una chica... Florencia es una persona muy abierta de cabeza, ¿no? Y es como agarrarse esa bronca con el cuerpo. Es decir, bien o mal, cinco horas que te operen y que te tengas. Pero tenía 18 años. No, no, pero yo viví perfectamente toda esa etapa de Florencia. Tenía 18 años y lo único que se hablaba era de sus tetas. Bueno, por eso. Pero todo el mundo se pone cinco horas a operarse y a arriesgar su vida. Pero no, no, no. Pero vos tenés que entender algo. Si vos viste después la película de Florencia y sabés a dónde llegó, más allá de lo que le haya pasado, el problema de ella también era que en realidad ella era mucho más que ese cuerpo y mucho más que sus tetas. Y la verdad es, digamos, ese cuerpo en ese momento era un limitante para ella. Estamos de acuerdo. Lo que digo es que no todo el mundo... Me parece que ahora se entiende un poco más también, porque hasta hubo algo que de alguna manera hasta... No, no, me parece que es mucho más ideológico, mucho más profundo para ella que si un tipo fue y la tocó o no. Porque lo hubiera tocado con esas tetas o sin esas tetas. Los tocones son así. No importa qué vayan a tocar. Claro, pero está muy cosificada en ese momento ella. Totalmente. A parte era el sinónimo de tetas de la Argentina. No, los jefes de las reacciones, los jefes de las producciones, eran todos hombres. Entonces, claro, a lo que iban era eso. Por ahí, si hubiesen sido mujeres, hubiese sido distinta la historia. Bueno, estamos viendo la foto y yo me había olvidado. Tenía mucho gusto. Y obvio. Mucho gusto. Sí. La verdad es que una incomodidad física, ¿no? Ojo que ella también lo capitalizó y se hizo muy famosa con esto. Pero después dijo, bueno... Pero no era la manera en que ella quería hacerse famosa. No, de hecho, ella siempre hizo ser una actriz. Sí, quería ser famosa. De chiquita había estado en Fetilindo, creo. O sea, venía queriendo ser famosa. Sí, pero no unas tetas. No, pero sabía porque ella lo capitalizó y después pudo demostrar que estaba... Bueno, ¿cómo se dice? ¿Hace humor por ahí con las cosas que le van pasando? ¿Las aprovecha y hace humor? No hubiera demostrado que era talentosa pese a las tetas. No es que si sacó las tetas y se hizo famosa, pues sacó las tetas. Pero aparte, qué valentía... Justo pese a las tetas con lo que le pesaban, ¿no? No sé si tuvo la libertad de decir, elijo hacerlo, pese a todo, elijo hacerlo de esta manera. Yo creo que realmente le trajo un problema a todo esto. Y ahora también hasta esta cuestión de un acoso atrás se le agrava. Pero aparte, qué valentía la de ella, que hablaba recién de una operación de 5 horas. En un mundo donde todas las chicas se quieren poner tetas como para tener presencia. A ella, a ella, a ella, a ella no le importaba la estética. No, era una cuestión de salud. Bueno, pero en el 18 no sé si se habrá dado cuenta de eso. Era más que nada. Te digo, porque yo la entrevisté y hice 40 notas a la ponencia. No, mira. Era muy chiquitita y tenía mucha Lola y eso le provocaba. El peso de la Lola, ¿no? Además de todo esto que ella no... Es como una, no sé, una chica que es rubia y linda, ¿viste? Y empieza a afearse porque dice, bueno, basta, porque se quedan con eso. Claro. Y no ven qué más hay que yo... El otro día, mira, este fin de semana Sofía Samo lo contó algo parecido, no respecto a las tetas, sino que contaba, digamos, que en el colegio a ella, digamos, le hacían mucho bullying porque tenía cola. Y entonces dice que hasta cuando empezó a trabajar de modelo y siendo ya grande, ella trataba de taparse, de no mostrar por el miedo que tenía, digamos... Lo que era esa época, porque hoy, digamos, alguien sale y denuncia. De hecho, se denuncian cosas que antes no se podían denunciar. Pero en aquella época tenía que perjudicarse la que era la víctima, en definitiva. Porque ellas eran víctimas de acosos, de abuso. Digo, hay una mente totalmente dada vuelta en base a lo que debe ser y la libertad de cada persona. Hasta el año pasado se tenía que ir la persona acosada. Obvio. Ahora, les hago una pregunta. ¿Por qué Florencia no da el nombre? Porque yo creo que... Eso para mí está mal. No, me parece que en realidad, porque ella entiende, digamos, que hay todo un cambio de época, que hoy posiblemente esa persona, o sea, ella calculó que tendrá una mirada retrospectiva diciendo fue un espanto lo que me pasó, pero lo pude sortear. Y creo que, te digo, porque yo también he contado cosas que me han sucedido en el ambiente y nunca he dado nombres. Pero hay que ver cuánto mal te hace. Hay que ver si te trauma o no te trauma. Pero evidentemente ella no lo pudo sortear y lo puede contar. También es cierto que no todas las mujeres atravesaron ese tipo de situaciones de esa misma manera. Ella bien cuenta que en ese momento ella ya era Florencia Peña. Y que de última, si el tipo la estaba tocando o no tocando, ella lo pudo frenar sin necesidad de hacer un escándalo y nada por el estilo, porque lo pudo frenar. Bueno, pasa lo mismo con Lucía Salazar, que tampoco quiso dar el nombre. ¿Dan indicios y no quieren el nombre? No, pero dio todos los indicios para saber quién es. No, no, no. Nosotros porque trabajamos en el medio y todo. Bueno, vos porque sos prista, pero la gente en la calle no sabe quién es. No es lo mismo que Calu con Juan D'Artés, que Calu dijo Juan D'Artés. Está bien, pero vos dijiste que Calu ahora se tiene que comer ella un juicio. Claro. ¿Está claro? Entonces digo, vos tenés que ver, porque en realidad es cierto que vos podés probar. Pero también, porque imagínate que, vamos a hacer un nombre, que Flor Peña dice que el que lo acosó es Roberto Sarasaza. Roberto Sarasaza le puede hacer un juicio. ¿Y cómo demuestra ella que hoy ha trabajado en Canal 3, en Son de 10? No, 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 no es así. Bueno, de hecho, lo está haciendo D'Artés con Juan D'Artés. Sí, le está haciendo el juicio, pero no va a llegar a nada. No importa. Y yo hablé con varios abogados, hablé con D'Artés. No, no es cierto que alguien no pueda contar lo que le pasó. No, 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 contar no a hacer juicio, digo. No, el juicio se lo está haciendo el otro, porque considera que lo que está... No, por eso. Porque lo de ella prescriba. Hay uno que considera, no, pero considera que esta persona lo dañó. Sí. Y dicen, bueno, pero como no hay... Bueno, yo cuento mi verdad. No está impedida de contar su verdad. Ella puede contar su verdad. Y que lo que se sienta damnificado no va a perder el juicio, Calu. Eso no lo va a perder. En el caso de Calu está bien, porque él sigue trabajando, D'Artés. Entonces, por ahí se cuida más. Ahora, Fer, te quiero hacer una pregunta, porque vos has hablado y has pasado un mal rato también y lo has contado en Duro de Omar. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Con quién? ¿En Duro de Omar con Roberto Petinato? Sí. Ah, bueno, Petinato acosaba a todas las mujeres que se te ocurran, que las pasaban ahí, las abrazaba, les besaba el cuello, les decía cosas, las tocaba. No zafó, ninguna zafó. ¿Y nadie decía nada? ¿Ningún productor? ¿Nadie lo frenaba? Nadie. Nadie, porque estaba totalmente naturalizado. ¿Vos no lo frenaste nunca a Peti? Una vez sí, una vez le dije una frase que creo que él un poquito de ruido le hizo, que fue que yo le dije, que vos quieras no quiere decir que yo quiera. Claro. O sea, como que él, si él quería, era como, no importaba el deseo del otro. Pero perdón, una cosa es un beso y otra cosa es que se entienda que él quiere estar con vos. O sea, era muy desubicado. Entonces era muy desubicado. Yo te voy a decir algo, en la tele yo empecé el periodismo haciendo gráfica, pero en este ambiente la gente se toca mucho, para mí de más, ¿entendés? Fuera de broma lo digo. A mí me ha pasado de estar, qué sé yo, en un pasillo, viene un productor y te dice, ay, vení, mirá la rutina. No me toques. O sea, pero realmente hay como una cosa así de, ¿viste? Sí. ¿Sí o no? Sí, pero eso es. Sí, yo no sé por qué trabajábamos nosotros. Perdón, perdón. Yo voy a decir algo. A mí me ha pasado hace no mucho tiempo, y fue muy gracioso, porque yo, que ya estoy grande, le dije, mirá, ¿sabés qué? O sea, no toques lo que no te vas a llevar, mi amor. Así. O sea, lo corrí por el otro lado. O si no, ahora llévame, casate y todo. Claro, ¿me entiendes? Porque la verdad es cierto, digamos, hay ambientes y ambientes, ¿está? La televisión es un ambiente donde todo está como más laxo. Bueno, te voy a contar algo. Cuando yo empecé en la tele, me hizo acordar mucho lo que contaba hoy Esmeralda Mitre de su tema con Coen. Saban. Te la da ahí. Exactamente. Vos en ese momento como que no entendés lo que te pasa. Yo recién empezaba en la tele. Me iban a contar el programa y el productor me encierra en un oficina. ¿Pero qué programa? ¿En Duro de Omar empezaste o en...? Un programa en la tele que no era Duro de Omar. Y me abraza para contarme la rutina. Y yo como que, ¿viste? ¿Viste cuando decís qué onda? Claro. No, nunca. Perdóname, pero... Yo no sé la experiencia. No sé, no me da a odio. Hablando en serio, hablando en serio. No sé, no me da a odio. Después me di cuenta que no era normal eso, pero cuando vas a entrar en la tele te empiezan a regalar cosas, empiezan a pasar cosas que no te pasaban cuando trabajabas en la gráfica y vos decís, ¿será así? Y después te vas dando cuenta que no. Pero puntualmente, porque yo quiero hablar del petinato porque se habló mucho del petinato. Pero te juro, parece que no es tonto, pero decís, ¿por qué me estás haciendo esto? Pero ¿qué casos puntuales tuviste de acoso? Si lo querés contar. No, igualmente, no quiero hablar de mí como una víctima porque realmente a mí no me afectó. No es que yo ahora te vengo a decir, no, no sabés, qué mal quedé. Pero se... Y lo de Josefina Pouso, que ella claramente denunció. Sí, ella sí tuvo un problema, por eso está muy bien que ella lo esté contando. Pero después salió Amalia Granata a decir, no, ellos tenían relaciones, yo los escuchaba en el camarín. Amalia Granata... No trabajabas en ese momento vos. No, pero yo era amiga de Josefina porque había trabajado con ella en otro programa y sabía perfectamente lo que le estaba pasando y hablé con ella en ese momento. Y te contaba que... Y yo la entendía perfectamente porque lo que ella me contaba era lo mismo que él hacía con todas las mujeres. Claro, él tenía una metodología. No, pero ahí, ahí, yo... Y no te contó, perdóname, pero que tenía una relación con Petinato. No, para nada, ella tenía un novio que yo conocía. Y Petinato también tenía pareja. También. Petinato también tenía pareja. Eso nunca decidió acercarse a otra mujer. Es un tema muy complicado de hablar porque además hay distintos grados de, digamos, hay gente que tiene un programa y dice yo soy el conductor, bueno, ha pasado, no sé, es lo que dan a entender que pasó claramente varias, tres o cuatro personas con Ari Palucho. Como que tenía un programa y que buscaba concretar algo y si no se notaba un cambio de actitud. Sí. También hay otras personas que son como más modernas o más libres, podés ser un... hasta tu relación con las drogas, con un montón de cosas, podés ser distinto y tirarte lances con alguien y que a veces te cortan y parás. Hay gente que para y hay gente que no para. Solo con vos sos pajero, chicos. No, 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 no. Estoy diciendo que yo ninguno de estos casos del caso de Petinato, Petinato ha sido un tipo bravo con las mujeres, yo conozco las personas que no eran de la televisión que tuvieron vínculo cuando Petinato no era famoso y nunca supe de acoso en el sentido... A eso iba. Entonces lo que digo es, vos podés tener un tipo de vínculo que es, te tirás el lance con todas te dan bolilla o no, cuando te dan bolilla arrancas y cuando no te dan bolilla no arrancas. Para algunas cosas que yo me quedé levantada de mí, salvo el caso de Pouso no, porque algunos de estos que están denunciados y que se están discutiendo públicamente, como el caso de Hollywood no son todos iguales. Hay casos donde la persona dice no me dio bolilla, échala. Yo nunca queuché que a Petinato la piba que no le dio bolilla la arrafaron. No, pero sabés qué pasa. Dijo que le daba menos bolilla al aire. Eso escuché. Bueno, pero hay otros que te dicen, no, te vas del programa no aparecerá un programa activo. A ver, 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 me parece que no hay una elección. Pero veremos este arte que es interesante. Arriba tu razonamiento. Hay grados de acosados. Digo que Petinato... Si le tuvieramos que poner, a ver, no, no. Decime la verdad, porque esto es el micromachismo. ¿Micromachismo? Sí, el tuyo. Escuchá lo que voy a decir. ¿Por qué micromachismo? ¿Por qué? Con machismo del todo. Pero te explico por qué. Porque estás hablando de porcentual de responsabilidad como si una cosa fuera óbice de la otra. Es la diferenciación de casos donde, por ejemplo, uno de los casos, en el caso de D'Arteis, hay una de las chicas que dice que le tiró un lance, que le dijo que no, o una de las actrices que hizo una escena y gritó para atrás como que la piba lo había agredido y la echaron de la escena y la escena nunca salió. Digo, no es lo mismo que yo escuché en todos los casos. Digo, hay gente que... Digo, no sé si es cierto, totalmente esto tampoco está juzgado. Lo que digo es que las acusaciones son bien distintas como en Estados Unidos hay a Dustin Hoffman, le dicen que a una chica le hacía chistes, le tocaba y qué sé yo. Está bien, pero lo que insiste es esto. Y hay otros que le dicen que te acostás conmigo o conmigo. Pero no hay diferencia. A ver, lo concreto es lo siguiente. Un señor no tiene por qué decirme a mí en situación de trabajo ni en la calle, nada, absolutamente nada sobre mi cuerpo. No tiene derecho, ¿está claro? Yo te quiero decir, Petinato se casó como seis veces, se ha tenido 200 historias y tiene un montón de hijos por todo lado. Digo, arranca así, Petinato arranca. Yo digo, yo no es mi estilo, pero ese estilo no es que no arranca. Sí, a ver, es porque estuvo ahí y que le dijeron. Petinato se cree un sex symbol. Cree que todas las mujeres quieren estar con él. Pero déjame decirlo. No quiere creerlo porque eso es el gran efejo. Es muy inseguro. Entonces quiere creer que todas mueren por él y que todas quieren estar con él. Viene del rock, ¿no? No hay que olvidarse de él. Bueno, también la cultura rock existe, tiene razón. Sí, porque vos te ves a todas las minas en el camarín, en la compi, y que todas las tenías a tu favor. Sí, pero es bien de la cultura del rock, ¿verdad? Él quiere el rock. Bueno, el rock. La gente del rock cree que todas las mujeres quieren acostarse con los tipos que están tocando la guitarra. Entonces él partía de esa premisa y se le tiraba encima. Yo creo que él no lo consideraba acoso porque él se consideraba lo más sexy. Están esperando que yo le tire. Claro, chicos, ¿se dan cuenta que para que suceda eso, digamos, además de existir un Petinato o un Aripaluch o lo que fuera, hay, además, un universo alrededor que ve esa situación y que no hace nada. ¿Dónde estaban los productores? Porque esto es lo que pasaba. O sea, estaba todo tan, pero tan, pero tan. Los productores también hacían esas cosas. Ah, bueno, entonces ahí estamos. Entonces ya es una cosa muy grave. No, es que dice que el productor le pasaba la rutina a Brasil. No era el único. No era el único Petinato. De los productores. Pero repito, yo hace 23 años que trabajo en este medio, 25, perdón. Y no lo veo eso. O sea, les pasó una mala experiencia a vos, te pasó una mala experiencia a vos, a Aripaluch. Pero hay 47 programas en la televisión argentina y pasan tres. En los otros 46 no pasa eso. Bueno, pero es lo mismo que vos me digas en las oficinas. Y bueno, en todas las oficinas el acoso no, en muchas sí, en otras no. El productor de ese programa, el cual de Luis también trabajó. Yo trabajé y duré muy poquito porque... El productor de ese programa una vez me dijo... ¿Pero el productor general o el productor de piso? ¿Qué? Vení a mi casa que hay una fiesta y no vengas con tu marido. Ah, bueno. Fui a la fiesta pensando que era algo... Sí, obvio. No te he dicho cuenta. Una reunión de trabajo sin parejas. Que no iba con las parejas. Sí, está bien. Si vos sos buen intencionada, te dicen... Hay una fiesta y no vengas con tu marido, vas. Claro, voy. Y... No, yo pregunto por qué primero. ¿No puede preguntar? Eran todas minas. No solo las del trabajo, otras muchas mujeres. Y era una fiesta para... Una fiesta de una partusa, digamos. ¿Y cuántos varones? ¿Para qué? ¿Todos del programa era...? Era una fiesta para esto, para el sexo, chicos. Pero que empezaron a desnudarse las mujeres. No, pero se notaba porque eran todas mujeres. ¿Famosas? ¿Sabías? ¿Pero qué eran? No, muchas chicas modelos. Un casting, a ver. No, muchas chicas modelos, de los boots, qué sé yo. No sé, chicas lindas. Yo debería ser la más fea. Y me fui enseguida porque vi la situación. ¿Y había más varones? Y era la casa del productor del programa. O sea que... ¿Él solo, el productor? Él con todas las chicas. No, había otros productores del programa. Y estaba el conductor. Y otros varones. El conductor no estaba. No estaba. El conductor no, él parecía menos. Recién decíamos a Josefina que vos eras amiga, que Amalia denunció, que escuchaba, que estaba en el camarín. Habló Amalia Granatar. Ahora vamos a escuchar a ver qué decía. Luego de las declaraciones de Josefina Pouso, directamente contra Amalia Granatar y Nacho Boano, sus ex compañeros de Un Mundo Perfecto, vinimos a ver qué tenía Amalia para decirnos al respecto. ¿Habló con su compañera en algún momento? ¿Se pudieron juntar a tomar un café? Esto tenía Amalia para contarnos. Amalia, ¿cómo andás? ¿Estás contenta? ¿Estás trabajando acá en todas las tardes de panelista con Maju Lozano? ¿Cómo estás? Sí, acá la verdad que trabajar en el 9 es un placer. Yo ya había trabajado y es un canal, la verdad que uno trabaja muy cómodo y con mucha libertad. Así que feliz de haber vuelto. Maju, la verdad, es súper relajada y el programa y mis compañeros hay buena energía, que es por lo que por suerte hoy puedo elegir estar. Te quiero volver un poquitito de las polémicas, de las polémicas declaraciones que ha tenido Josefina Pozo en contra de Roberto Pettinato, el tema del abuso, del acoso. Ella nos nombró y dijo que nosotros casi que éramos cómplices de Pettinato porque no hacíamos nada. Y lo que nosotros dijimos, que es la verdad, nosotros pensamos que ellos tenían una relación consensuada. De hecho, se veía eso. Nunca vimos, quizás no nos dimos cuenta, pero la verdad que en eso le pedimos disculpas, que no nos dimos cuenta de que ella la estaba pasando mal. Nosotros pensábamos que era, te repito, consenso, que ellos la pasaban bien, que tenían una buena relación. Ahora ella dice que no. Lamento en el alma que la haya pasado tan mal. ¿Y los ruidos que decís que se escuchaban desde el camarín de al lado, que tuvo que alguien mudarse a tu camarín porque estaba incómodo? ¿Estamos hablando de ruidos sexuales? ¿Era lo que se escuchaba? Escuchaban cosas incómodas del camarín de ella y él. La verdad que realmente pensábamos que era consensuado. Evidentemente lo que pasaba ahí no era consensuado, por lo que sabemos ahora. Pero cuando hablamos de esos ruidos, hablamos, no sé, de gemidos, por ejemplo. No sé de cosas. ¿Le crees o crees que está buscando prensa? No, no sé, desconozco. Lo único que te repito, lamento que si ella la pasó tan mal como dice y nosotros no nos dimos cuenta, pensábamos que era otra cosa. Bueno, sabemos que por estos días nuestro colega, nuestro compañero Juan Cruz Sanz la pasó súper mal. Se dieron a conocer videos de él íntimos en situaciones muy complicadas, muy delicadas. ¿Lo conoces a Juan Cruz? ¿Qué opinión tenés al respecto de esto, de esta violación a la privacidad? Es un horror que se difundan de esa clase de videos, sea de él, como fue su momento de Florencia Peña, de Silvina Luna, de Fátima Flores. Me parece que es parte del morbo y lo veo hasta con maldad. O sea, es parte, es cosa de tu vida privada que obviamente después afecta en tu trabajo y en tu vida personal. Uno tiene hijos, amigos, te da vergüenza porque es tu vida y en la intimidad todos hacen esas cosas, pero me parece una guachada, qué sé yo. Hay que lamentablemente uno recae en decir a la gente que labura en los medios, tengan cuidado a la hora de filmarse en situaciones íntimas porque hoy todo está en la nube y todo sale a la luz. ¿Pudiste comunicarte con él, hablar con él, mandarle algún apoyo o algo? En esos momentos me parece que es algo como, entre comillas, un duelo que uno tiene que transitar con su familia y en su entorno porque la verdad que va a ser muy difícil. Mientras veíamos la nota, yo escuché en este piso cómo acomodó el discurso Amalia Granata. Ay, pero ¿por qué me mandas al frente? ¡No dije nada! ¡Pero, saltos! ¡No dije nada! ¡Pero es un camarógrafo! ¡Pero pudo haber sido un chico de licrón! ¡Sos terrible! ¡No dije! ¡No dije, Nancy dijo! ¡Sos terrible! Y hubo otra persona que asintió, dijo, ah, porque se ve que... Yo asentí, yo lo digo, sí, yo asentí. ¿Por qué no el discurso? ¿Por qué? No, porque yo realmente, yo, ese era un mundo perfecto, ¿no, el programa? Sí. Bueno, yo entré en los últimos tres programas, Petit Nato pasó, creo que a TN y desarmaron el programa. Sí. Y yo sabía varias cosas de la gente que trabajaba ahí y todo. Jamás... ¿Cómo qué? Supe que saliera, Pouso, que le gustara Petit Nato, puede ser. Queremos las varias cosas. Para otros informes. Usted se ve a su público, Cerolini. Busque los temas y después saldrá los informes. ¿Pero por qué sí cambió el discurso? No, porque en realidad lo que yo había sentido y lo que por lo menos se levantó, quizá la recortaron mal, cosa que a veces pasa, el periodismo es terrible. Terrible. Sácate contexto. Pero, en realidad, al principio, ella era como que había dicho que, no, si tenía una relación. Ahora está perfecto y, digamos, me parece perfecto su discurso de hoy, este que escuchamos recién, en donde ella dice, la verdad, le pido disculpas si nosotros pensábamos que era una relación consensuada y ella estaba pasando mal. De todas maneras, habla bastante mal de cómo uno mira, en general, cuando uno es mujer, tiene un poco más de empatía, ¿no? Con el otro, aunque no sea tu amigo, y percibís si el otro se pone... Pero no importa. Pero además ella lo dijo en ese momento, ella lo denunció, salió a denunciarlo. Pero como se habló, ¿por qué era...? Lo dijo públicamente, el problema que tuvo Josefina. Perdón, ¿se acuerdan? Lo pasamos, lo pasamos en todos lados hace poquito. Romina Jan con Guido Casca. Sí. Que Romina Jan le dice, ¿cómo se ha corrado? Dicen, no, me matió la lengua. ¿Y Guido qué hace? No seas desubicada. ¡Ay, qué mala que sos! ¡Qué grande, qué grande, coso! Dice, porque era otro contexto lo que estábamos hablando recién, era otra cosa. Si lo hubiese denunciado, imagínate eso de Romina Jan hoy en día. Bueno, perdón, vamos a... Imagínate, es un escándalo. Es un escándalo. Es un escándalo. En general, Ramírez, denunció el acoso de la DAIA y terminaron echándolo automáticamente más allá de que después, bueno, hizo el relato en el que vivió. Y era, además de un acoso, era toda una situación muy turbulenta, ¿no? Esto también tiene que ver con los acosos que estábamos hablando. Pero la historia es mucho más compleja. Porque, ¿qué pasa? Esmeralda Mitre, hace unos días, tuvo unos dichos muy desafortunados sobre la famosa frase que muchos boludos repiten. Hay que ver, son 30.000 desaparecidos, a lo mejor son menos. Lo dijo lo mismo con el holocausto. Dijo, bueno, no sé si fueron 6 millones. No, para explicar una, sumó la otra. Por eso. Obviamente, tuvo que dar explicaciones, tuvo que ir a la DAIA a pedir disculpas. Y aparentemente, por lo que cuenta ella, el presidente de la DAIA, le dijo que cómo tenía que hacer para quedar como una heroína, yo te voy a convertir en héroe, le dijo. Y parece ser todo por lo que dice Esmeralda Mitre. El presidente de la DAIA, recordame el nombre, por favor. Ariel Cohen Sabat. Eso, Ariel Cohen Sabat fue a la casa de Esmeralda Mitre y parece que ahí intentó abusar de ella, manosearla y un montón de cosas. Yo, la verdad, no sé si creerlo o no. Eso ya depende de usted. Pero le sacaron de su cargo. La cuestión. Yo voy a decir una cosa. ¿Puedo hablar o hay un...? No, para que vamos al texto. Quería introducir para que la gente entienda por qué llegamos a este despelote. Esmeralda Mitre y este escándalo con la DAIA, que es realmente terrible. Mirá. Ah, bueno. Yo creo que Darío lo que tuvo es un instinto político. Primero dijo la verdad, que es lo que dice la CONADEP. No lo dice él. No lo dijo él. Es la cantidad de desaparecidos que figuran. El resto no están. Nuestro dinero estaba siendo pagado para gente que no... O sea, de más, en vez de la cantidad de desaparecidos que estaban, o sea, en nuestros impuestos. Es como pasó con el holocausto. No eran seis millones, pero quizás no eran tantos. No comparto los dichos de Esmeralda. Realmente me apenó mucho escucharla cuando dijo eso. Y yo no soy quien para hablar en nombre de otros, ¿no? Pero les aseguro que en mi familia jamás escuché hablar de esa forma ni decir eso en la intimidad de mi hogar. Pido perdón y me retracto acerca de... No solamente pido perdón, sino que me retracto a todo lo sucedido. Pido perdón y además me retracto. Él cada vez quería más. Y en un momento, perdón que utilice esta palabra tan ordinaria, me dice, yo no te voy a agarchar. Yo no te voy a agarchar. Que quédate tranquila, no te voy a agarchar. Alguna palabra de un presidente de la DAIA me parece que no puede salir. ¿Querés hablar, Necky, de lo que pasó el otro día con Bartolomé, con Nancy? Bartolomé, ¿cómo fue a hacer periodismo durante la dictadura? Bueno, fue muy duro. La verdad que pasamos, yo pasé varias, mi padre pasó alguna dictadura y yo pasé varias. Una que recuerdo es la de cuando empapelaron toda la ciudad de Buenos Aires con la cara de Magdalena Ruiz Yassou y Morales Solá y varios otros que no me acuerdo en este momento. que eso es una incitación a la violencia en contra de estas pobres personas, ¿no? ¿Pero eso fue durante la dictadura de los 70? Eso fue con la de Cristina. Sé que estabas enojada. No, yo quisiera saber solo qué tipo de periodista sos, que publicás una información equivocada, de dónde sacaste esa información que vos publicaste y mantenés en tu Twitter. Quiero saber que mi marido era el director del diario La Nación en la década de los 70. Quiero saber quién te dijo y de dónde sacaste vos esa información que tenés publicada en tu red social de Twitter. En mi red social de Twitter. Perdón, lo tenés publicado en tu Twitter. Le pido a la producción que busque el Twitter donde me arrobaste y decís que él era el director durante la década de los 70. ¿De dónde sacaste esa información? Yo quiero que... Contéstame eso, Nancy, primero. Yo realmente pensé... Yo pensé, no, vos sos periodista. ¿Dónde chequeás tu información? A ver, yo lo único que le dije... Contéstame eso. Pero te contesto. Si me dejas, te contesto. Bueno, pero no digas lo único. Contéstame de dónde sacaste esa información. Bueno, esto pasó el año pasado y todavía no le contestó, Nancy. No, sí, le contesté. Y la verdad que cuando veo el case me da mucha lástima, Necky, porque realmente se metió, por razones más que lógicas, a defender lo indefendible. Y nada, a ver, para que todo el mundo sepa, en realidad yo no estaba mintiendo. Los Mitre fueron toda la vida dueños del diario La Nación. El diario La Nación claramente es un diario que tiene una ideología muy precisa, muy constante. Y concretamente, digamos, fue un diario que durante la dictadura tuvo, digamos así, un rol bastante especial. También es cierto que fue un diario que en su momento... ¿Qué significa un rol especial? A ver, la dictadura se cerró en la Argentina con un detalle que era, bueno, acá hubo culpables que fueron los uniformados. La verdad que no fue así. O sea, la dictadura fue una cuestión que englobó a toda la sociedad y hubo, como nosotros decíamos recién, un montón de cómplices de lo que sucedió durante los horribles años 70. Lo concreto es que el papá de Esmeralda era un poco más que el director de La Nación. Era el director de papel prensa, ¿está? Entonces, hay un montón de retratos, de fotos de la dictadura militar con los máximos jerarcas de la dictadura y obviamente Mitre al lado y como en primer plano. Entonces, de Videla, etc. Pero más allá de esto, acá hay una cuestión que es muy concreta. Nosotros estamos hablando de este tema porque Esmeralda dice concretamente algo que si lo hubiera dicho en Alemania, donde ella estuvo un tiempo viviendo, lo hubieran metido presa. Porque el negacionismo, así se llama, negar lo que pasó. Espera, vamos al tema de Esmeralda lo que dijo. Sí, 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 por eso. Pero solo se mueva. Es un horror lo que pasó con Esmeralda. Que diga... Sí, pero empecemos una cosa porque... Lo dijo el presidente de la calle. No hay que olvidarse ni perdonar a Esmeralda ahora porque dijo una barbaridad en su... Son dos temas separados. Son dos temas separados. Vamos a ver un poco el debate, chicos. Arranquemos por lo que dijo Esmeralda. Primero, lo que dijo Esmeralda, vos dijiste que en Alemania puede ir presa... Puede ir presa, no. Hay una ley, exacto, que digamos... En Alemania. En Alemania, el negacionismo está penado por ley. ¿Qué significa? Significa ponerte a discutir lo que pasó hoy, el genocidio, etc. ¿Por qué hicieron esa ley los alemanes? Porque justamente para que uno pueda decir abiertamente nunca más, como decimos acá, de la década de los 70, que nunca más haya desaparecidos en nuestro país, uno tiene que reivindicar la memoria. No puede olvidarse ni puede negar lo que pasó. Entonces, cuando alguien viene acá a discutir si fueron 30.000 desaparecidos o 5.000... O 4. O 4, no importa. Fueron crímenes aberrantes que se cometieron en este momento de la historia, en la cual todos, de alguna u otra manera, tuvimos un grado de responsabilidad. ¿Está claro? Mucho más aquellos que claramente tiraban tipos o dejaban a mujeres. Bueno, pero acá estamos en la Argentina, y ella fue a donde correspondía a pedir disculpas. No la disculparon, y no solo eso, el presidente de la DAIA se le metió en su casa, le pidió plata, y además... Pero eso no tiene nada que ver con la DAIA. La teta le quiso besar, chicos. O sea, son dos cosas diferentes. A ver, son dos cosas diferentes. Vamos a la declaración puntual, perdón. ¿Va a pedir disculpas a la DAIA? ¿Cómo hizo en su momento Muscari, digamos, después de la... Bueno, fue a pedir disculpas. Ella fue a pedir disculpas, fue recibida por toda la comunidad. No, la recibe él y toda la comisión. Que ella cuenta encima que empezó a llorar con Pungide y que nadie la consolaba, que nadie la miraba. Y que ella se le llamó a la reunión. Sí, exacto. Y le dijeron que no la iban a perdonar. Yo cuento lo que dice ella. O sea, ¿para qué la convoca la DAIA? Pero perdóname, porque... Quiero decir algo, por eso también está... O sea, está muy lindo ahora, insisto. O sea, insisto en una cosa. En ese momento, en ese momento y hasta ese momento, Esmeralda no era una víctima. Está claro, era una victimaria. Fue a decir barbaridades. Está clarísimo y tenés razón. Entonces, acto seguido, lo que le dijo la DAIA es nosotros no somos quién para perdonarte. Está claro. Porque no somos las seis millones de víctimas. No somos las seis millones de víctimas. Ese es el punto. Fue como una manera de cerrar la situación. O sea, no era un cura que le iba a pedir disculpas. Pero a Muscari sí lo perdonaron. No, le hicieron hacer un... Lo recibieron y... Está bien, pero digamos, fue una reunión amistosa. No, pero son dos cosas absolutas. Y él salió aliviado. Pero también es muy diferente. Y pasaba todo bien ante la DAIA. Una cosa es jugar en el humor. Un humor, digamos. Hacer un chiste que pudo haber caído mal. Y otra cosa es salir a discutir cuántos millones de judíos murieron en el holocausto. Son, o sea, son, como él decía recién, distintos grados. Son cosas muy... Me vas a correr también a... A Úrsula Vargas. Me parece una ignorancia... Pero Úrsula contó una cosa muy fuerte hoy. Contó que a ella, Cohen Saban, también le pidió encontrarse en un lugar a solas, una casa privada. Y ella se negó. Un minuto. Ahora vamos al tema Cohen Saban. Yo a Cohen Saban lo conozco porque el año pasado un día le estaba haciendo una nota telefónica en la radio y él me discute una cuestión de Israel y yo le digo, bueno, lo que pasa que tal cosa, le discuto, digamos, la cuestión palestina. Y él me dice, pero no sabes lo que pasa en Jerusalén. Le digo, la verdad que no. Me dice, bueno, yo te voy a invitar y vas a venir a Jerusalén. Nosotros viajamos durante 20 días. Es famoso viaje. Pagado por la DAIA. Cohen Saban como presidente de la DAIA. ¿Qué te puedo decir de Cohen Saban? Hasta ahí era un tipo muy correcto, digamos, con vos siempre se comportó correctamente. O sea, uno no puede decir que sea una personalidad correcta. Es una personalidad de, a ver, es un señor muy simpático. Muy narciso también, ¿no? Sí, muy egocéntrico si se quiere. Pero es lanzado con las mujeres. Digamos que es piropeador, para decirlo de alguna manera. ¿Está claro? Entonces digo, cosa que vos podés mantener y está todo bien. Sí, pero si se repite una cosa es un piropo, otra es piropo, piropo, piropo. A ver, insisto, yo iba a un viaje de adultos, ¿está claro? ¿Me puedo aguantar una broma, dos bromas, tres bromas, qué sé yo? Y vos sabés cómo manejar esas situaciones. Yo no lo hubiera llevado a mi casa sola, sacó en Saban. Y no estoy diciendo con esto que la responsable de lo que sucedió, que fue a Berra antes y a Esmeralda. Lo que yo te estoy diciendo es, digamos, claramente la situación entera fue realmente escandalosa desde todo punto de vista. Por ello el sábado lo sacan. Pero yo lo contigo es una cosa, a ver si me ayudan. Porque evidentemente Esmeralda Mitre tiene un fundamento para que lo echen. Te puedo contar una cosa cortita porque si no, no se entiende. Sí, sí, sí. Pero por eso, si vos decís, suponete que mañana viene Fran y le dice... No, pará, te dice lo que pasa. Después de que pasa esto en el departamento de Esmeralda, le piden a Bartolomé Mitre una reunión, la gente de la DAIA, cinco en Saban, van y le piden por favor a Bartolomé Mitre que esto no trascienda, que no sea un escándalo. En lugar de denunciarlo, ellos quieren taparlo. Claro. Y también llamaron a Clarín para que lo tapen. O sea que es verdad lo que contó Miralda Mitre. O sea, ¿para qué se van a ir a reunir con Bartolomé Mitre para decirle, calmala a tu hija que no cuente este escándalo porque es un... Porque en realidad hay algo que... Y llaman a Clarín también. Pero está todo por mí, chico, discúlpeme. Esperá, José, cuando se reúnen con el abogado, con Gila Vedra, Gila Vedra le dice, acá están las pruebas. Entonces ahí los tipos tienen... Pero no, ¿quién se junta con Gila Vedra? La gente de la DAIA. La gente de la DAIA. Le dicen, no podemos ocultarlo porque acá están las pruebas. ¿Qué presenta? ¿Chats, audios? Chats de WhatsApp y audio. Sí, claro. Bueno, hay que explicarlo. Ustedes pueden echarlo. Para que la gente entienda la secuencia. Perdón, la organización del tema de la DAIA y eso tiene también una formalidad que tiene como el tema de la mujer del César. No solo debe ser pura, sino parecerlo. Claro. Entonces, por más que si vos fueras el presidente de la Corte Suprema y te encontrás con un abogado que está en litigio con la Argentina, en un café también te tendrían que rajar y te pueden rajar. Entonces, más allá de lo que haya pasado en esa charla, ya el hecho de que haya hecho a título personal allá, no a título personal, representando a la DAIA, termine entrando en la casa de esta persona... No, ¿sabés, chico, lo que a mí me parece que a partir de ahora... No es solo porque fue a la casa. Chico, le quiso tocar una... Le tocó la teta. Está bien, la teta. Está bien. Ayer era que le envió... Claro, perdón. No le pidió, chico. No hace petirato y eso guacho. No hace presidente de la DAIA. No, no, no. Tranquilos, ahora seguimos. Perdón, yo trato de ser responsable porque la responsabilidad es que si es así, lo tendría que denunciar. No lo denuncia y vos estás defendido. Pero lo va a denunciar. Ya lo denunció. Cuando lo termine, el anuncio... Vamos a ver, lo que yo voy es que vos no podés... A ver, decirle pidió plata. Si le dice, tenés que llevar 15 personas a pasear a un viaje, ¿qué le está pidiendo plata o le está pidiendo que haga un acto que le va a salir 80 mil dólares? ¿Qué le pidió plata para él? Digo, ¿cómo es tu conciencia? Momento de un consejo, ¿eh? Atención, ¿eh? Nos da un inmenso placer que a partir de hoy nos acompañe una empresa nacional líder en retail como Minicuota Ribeiro. ¡Qué grande Minicuota Ribeiro! Sí, señores, bienvenidos, hay que ver. Y te cuento que en Minicuota Ribeiro nuestra pasión nos hace locales en todos lados. Mirá la oferta de hoy. A ver. Comprá la tele grande para ver los jugadores. Smart LED 43 pulgadas LG a 10.999 pesos. Minicuota Ribeiro, primero a la gente. Y yo les digo algo, Lourdes Sánchez está pasando por todos momentos. No, ¿por qué? Ay, qué mala onda. Sí, porque fue retada por Marcelo Tinelli. Uy, no. Marcelo Tinelli se enojó, o sea que peligra su participación en bailando. Hambre, se acaban de hacer un hambre al enojo de Marcelo Tinelli. ¿Qué pasa con el Chato? Vení, Chato, vení. Vení, Chato. Vení, Chato, vení. Vení, Chato, vení un segundo. Chato, hacete de abajo. Vení, Chato. Vení. Marcelo Tinelli firmó por tres años para hacer Bailando por un sueño. ¿Ganan 13? Sí, señor. ¡Vamos! ¡Vamos todavía! ¡Qué alegría! ¿Cuándo arrancan? ¿Julio? Sí, vamos a hacer. Julio, vamos a hacer. Después el Mundial. No, antes. Antes, el Mundial se empieza ahora dentro de 30 días. ¿Y quién va a ocupar tu lugar, Chato, cuando te desvivan? Claro. Ahora, ¿qué pasó con tu mujer? ¿Qué pasó con tu mujer? ¿Qué? Mucho lío en casa. ¿Tenés lío? Porque tiene mucho lío, de verdad. De verdad. Es el más viejo. ¿Y si ni hablamos? ¡Opa! Me parece que se va en control. ¡Llamá Magali! ¡Llamá Magali! ¡Que venga Magali! Bueno, señores. Cuando no hablás es peor que todo. Sí, es peor. ¡Ay, Lourdes, Lourdes! ¡Qué falsado! Van a ver el cruce tuitero que hubo entre Lourdes Sánchez y Marcelo Tinelli. Que encima Marcelo Tinelli le dice que es productora, panelista, conductora, bailarina. ¡Uy, Lourdes! ¡Uy, Lourdes! ¡Uy, Lourdes! ¡Es todo, Marcelo! ¡Es todo! ¡No, eso! Se fue la pausa, no se va, ya volvemos. En mi jardín, tindín, tindín de flores. En mi jardín, tindín, tindín de amores. Buscando flores de color. Marcelo, Marcelo se le plantó de mano. Dios, Taca, no la va a echar nadie. Vamos a ver qué dice. ¡Bienvenida a Lourdes Sánchez! En mi jardín. ¡Bienvenida a Lourdes! Sí, 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 claro, es el target. ¿Cómo estás, bien? Muy bien, feliz de estar acá. ¿A qué te vas a dedicar este año? Que no vas a poder bailar por un sueño, ni trabajar de... Tampoco quería bailar. Tomá, in your face. Marcelo, no te preocupes si yo habla, porque no tenía ganas de bailar, no tenía ganas de hacer nada. Quiero hacer otras cosas nuevas, más interesantes. Arrancó combativa. Señoras y señores, en el próximo bloque, no se pierdan, porque Lourdes Sánchez está prendida al fuego. Ya volvemos. ¡Bienvenida a Lourdes Sánchez! ¡Bienvenida a Lourdes Sánchez! ¡Bienvenida a Lourdes Sánchez! ¡Qué linda! Bueno, me decís, ¿qué pasó? ¿Vos culpaste a Marcelo de una coreografía que salió mal? ¿Te esperabas que te conteste, te pegue un raquetazo así? Y la verdad, no es la primera vez. El año pasado ya me contestó también duramente. Yo creo que él no se banca que yo diga lo que pienso de él. Espera, vamos a ponernos en contexto. El año pasado hizo una coreografía. Bueno, bueno, bueno. Se quedó con el penefeta. ¡Te amo, te amo, te amo! Tomá, mi amor, tomá, que tenés que tomar. El año pasado hizo una coreografía, allá en Ideas, pero en realidad, en la corte, en los estudios nuevos. Y claro, hicieron pintar ese pasillo. ¡El pasillo! Ese pasillo. ¡Que sigue pintando! ¡El reggaetón! Antes de que ella baile, ese pasillo parecía un pasillo derrumbado. Era la nada misma. Sí, sí, la nada misma. Le dimos vida. Pero claro, ahí empezó todo el conflicto. ¿Ella le pintó en el pasillo porque es la mujer del productor general? Opa. ¿O por qué? Porque si le hubiese pedido, por ejemplo, Denise Dumas, Denise Dumas, vos te haces bailar directamente en tu casa, ¿no, Nini? Bueno, es que le van a pedir una sillita. ¿Van a borrar la sillita que me habían hecho a mí? A Nancy no le ha hablado nada. No le ha hablado nada. No le voy a poner ninguna coronita porque en realidad, lo que yo pedí es más barato que hacer una pantalla. No, pero el tema, lo que plantea Lourdes está bien. Ellos piden permiso para bailar en el pasillo, como cualquier hijo de vecino, y es Marcelo. Todo pasa por Marcelo. Marcelo dice sí, que baila en el pasillo. Jurado dice una porquería lo del pasillo. No, lo destruye. Entonces, ¿quién es el responsable? No, bueno, pero depende de cómo lo haga. O sea, no es Marcelo. Depende de cómo lo haga. Pero pará, ¿por qué se revivió? Para la que bailó mal es ella. Claro. Pero pará, chicos, ¿por qué esto pasó año pasado? ¿Qué fue lo que revivió el conflicto? ¿Qué pasó? Estábamos en Los Ángeles hablando, bueno, de lo difícil que es ser jurado, y la verdad es que yo no quedé conforme con la devolución del jurado en ese momento, porque siento que fuimos muy innovadores en bailar en un pasillo. O sea, nadie baila en un pasillo donde tenés ni, no sé, ni un metro de ancho. Y tuvimos que pedir permiso. Primero la producción. La producción, obviamente, le pide permiso a Marcelo. Y Marcelo dice que sí, pero Marcelo no estuvo vivo ahí. Porque no se... Bueno, 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 bueno. Bueno, pero ¿por qué? Porque no se imaginó... Ponía abajo, Marcelo no estuvo vivo. Claro. Porque no se imaginó que el jurado me iba a matar. Porque en realidad no bailé mal. No fue porque pareció lindo lo que hicieron. Él me mandó a ensayar. Era lindo lo que hicieron. Y el jurado no dijo que estuvo feo. Lo que dijo es que no los podían ver. Claro, por eso. Pero ¿por qué no estuvo vivo Marcelo? Y porque él tuvo que haber pensado cómo ve el jurado, las coreografías. Y ahí la verdad que no lo veía. No, pero eso lo tenés que pensar. ¿Vos vas a terapia? No. Ah. Pero de ahí quedaste fijada con esto. Porque en realidad... No, además te manda terapia. Pero obvio, ¿por qué? Porque en realidad hay una manera, digamos, de que uno se saque de encima problemas y que siempre es responsable el que está al lado. En este caso, de Marcelo. O sea, el jurado calificó una rutina. Una rutina que ella propuso junto con su coach, con su compañero, etcétera, etcétera. Que además eran tres eximios. Porque la verdad ahí... Y es divina la coreo. Entonces hicieron una coreo. Y ahora, como el jurado les devolvió mal, la culpa es de Marcelo. Listo. No, ella lo dijo eso. Ella dijo que ella lo consultó con Marcelo y Marcelo le dijo que sí. No, capaz que Marcelo lo que tuvo que haberme dicho es hacer la mitad de la coreo en el piso. ¿Marcelo te va a decir eso? No, que me mande a decir... Ah, ¿y vos Marcelo qué te va a decir? No, no, yo le hablé con él. No, no, no. Claro, te dice así o no. Hablamos con el jefe de coach que habla con Marcelo. ¿Y qué sabe de baile Marcelo? Sí, es malísimo. No aprendió en todos los años. Te juré que la vida iba a bailar peor que Marcelo. No, 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 no. Es que me mandaban a ensayar a mí. Pero quizás, perdóname, dejá de tuitiar a Marcelo lo que quería era que vos te fueras rápido él bailando. Y tú lo hizo adres. No, no crees. Y puede ser, puede ser. Porque también me lo hizo con el merengue. Ahí está. Que él me le chuseó. Ah, que te dijo que esta ropa no era adecuada. Me acuerdo. Sí, antes de que el jurado le dé la devolución. Ahora sí que hay una conspiración, Lourdes. Bueno, dos oportunidades como que yo sentí que él... Para mí que Marcelo está celoso. Porque seguramente ella le saca tiempo al chat para que piense en los programas. No, yo también soy productora. Soy una productora. No está mal lo que dijiste. No está mal. Hablando del chato. No está mal. Pasó esto. Marcelo es el jefe del chato también. Sí. Es el jefe de todos. De todos. Suyo no ahora, así que... No, bueno, pero quiero que sea. ¿Cómo fue esa vuelta a tu casa? ¿Por qué no empezás a recompar? ¿Cómo fue la vuelta a tu casa? El chato te dijo, ¿qué hiciste? No, no, no. El chato sabe cómo soy. Yo en realidad no es que soy picante ni mala. Digo lo que pienso. Y a veces eso se confunde con ser mala. Y no te dijo, estás pensando mal, por ejemplo. Muy bien, ahí. ¿No está bueno el pensamiento? ¿Cómo? No estás pensando bien. Por ahí el chato te corrigió el pensamiento. Te dijo, ¿no fue así o no? No, él no habla conmigo. Él quiere como que me arregle yo sola los problemas. Y el año pasado me lo crucé a Marcelo en una fiesta. ¿Cómo no voy a hablar con ella si es el marido? ¿Cómo no tiene razón? Sí, 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 no. Como decían, arreglate vos, yo no voy a hablar con Marcelo por vos. Claro, no, no, no. Que no hable ella. Si te tenés que pelear, ¿con quién preferís pelearte? ¿Con Marcelo o con un chato? Upa. Y son diferentes. ¿Por qué? Sí, 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 son diferentes. ¿Pero con quién pelea mejor? O sea, que con Marcelo yo lo requiero y sé que él a mí también me quiere porque a veces que nos cruzamos nos terminamos hasta riendo de la situación. Bueno, con el chato es jodido, es jodido pelear con él. Yo antes de pelear con el chato prefiero que una caña me dé de frente acá en la hacienda. Sí, yo pregunto por qué como si no lo conocían. No, pelearse con el chato. Es bueno, pero el chato te ama, sos la mamá del chato. ¿Quién pide perdón en esas peleas? Y últimamente yo pido perdón. Pero perdón. Usted le pasa de volver como con esto del pasillo, vuelve con algo que se acuerda de nuevo al chato, le vuelve con la escarilla. Porque yo aquella vez vuelve así, lo vuelve loco, pobre hombre. No, no, no. Ya te digo, el tema del laburo yo con el chato casi ni hablamos. Me las arreglo solita con el jefe de coach o directamente con Marcelo. Muchas veces me entero de cosas por otras personas y no por él. Pero, ¿y no jugás un poco con fuego con toda esta provocación? Y bueno, jajaja, hasta que un día... Y qué sé yo, de verdad no pude ir en contra de lo que siento, de lo que pienso. No tengo ninguna careta, soy así acá y atrás de cámara. Lejos de volver para atrás, vos estás convencida que tu fracaso en ese pasillo se ve la Persema Tirelli. Totalmente. Bueno, no se debió a... Nos convenció a todos ya, ¿eh? Miti, miti. Miti, miti. Como que él te debería haber iluminado mejor porque te criticaron la luz. Un poquito, sí. Y este año, este año, ¿vas a bailar? ¿Vas a ser coach? ¿Qué vas a hacer? Estoy como bastante cansada físicamente, siento que no lo voy a poder hacer. El año pasado di todo. Acuérdese que lo habían operado de columna, una operación complicada. Estoy haciendo una gira con el universo por todo el país, de acá hasta agosto, tengo todos los fines de semana con eso y sé que... Vamos, un beso a ser Antoni. Le mandamos un beso. Un beso a ser TV. Y la verdad es que bailar ahí en el showmatch requiere de mucho entrenamiento. Y jurado podría ser. Claro, jurado. Coach, no me gusta crear coreografías. Ah, no te gusta. No, no me gusta. ¿Y te ves de jurado? Sí, de jurado me veo. Sí, sí, sí. Todos nos vemos de jurado. ¿Y cómo te llevas con los dos o tres? Con Polino me llevo súper bien, con Moria también y con Ángel. Bueno, pero nada, ¿qué importa cómo se lleva con los otros? No, sí, seguro que con eso es un vacío. Si llego a estar me van a hacer el vacío igual. No, como te hicieron eso con la coreografía, yo te pregunto. Te vamos a ir tirando, tirando a sin nombre y vos te viene el pensamiento y tirás. Qué miedo, Lourdes, que no es censura. Sí, no es censura, la tengo miedo. Bueno, prepárense para el ping-pong. Lo que les pido, por favor, en el ping-pong, no les llegan a preguntar por Laurita Fernández. Lo único que te pido. No, no creo. Porque saben que la odia. No creo. ¿Fuiste para el sugar? ¿Fuiste para el sugar? Sí, sí, sí. Ay, me cagó. Con la diversión. 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 Qué desplante. Quietito. Con la diversión. Arrancamos el ping-pong y qué alegría que nos hace Laurita la primera. Menos mal. Griselda Siciliani. A ver. Súper talentosa. Laurita Fernández. Gran bailarina. Amiga, algo, buena onda. ¿La querés? Te vi decir cortito. No, bueno. Es una cosa. Es un ninguneo. Pero es mucho más que una gran bailarina. Para ella no. ¿La querés? Para mí, lo principal de ella es que es una gran bailarina. ¿La ves como jurado? Sí, también. ¿Te gustaría? Y sí, sabe mucho. ¿Bailarías? Y aparte estuvo mucho tiempo en esa pista también. ¿Bailarías si ella ha jurado? Es que no sé si quiero bailar. ¿Y si quisieras bailar? ¿Bailarías si ella ha jurado? Sí, sí. Cuando te importa. Al contrario, me encantaría bailar y que me esté juzgando una bailarina como ella. Sí, sí, sí. Fedeval. Fedeval. Ni, no sé. No me provoca nada Fedeval. No te provoca nada. No. Nada, nada. Tiene onda. Tiene onda para vestirse. Moria Kazan y Moria es una gran consejera. ¿Qué consejos te dio? Y cada tanto ella, por ahí no le pedís consejos, pero igual tiene palabras hermosas, devoluciones hermosas. ¿Pero fuera del aire también? Sí, sí, sí. ¿Fuera del aire también? La verdad que es súper generosa con las cosas que siempre me dijo. Que de ahora viene otra que queremos mucho. Hay que ver ella si la quiere porque es su competencia directa. Es verdad. No, Laura fue hiper generosa conmigo. Fue la primera persona que me abrió las puertas en este mundo infantil. Me invitó al teatro. La verdad que tengo nada, solo palabras de agradecimientos para Laura. ¿Aprendiste cosas de ella? Sí, 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 sí. De ella, bueno, con Topa me llevo súper bien, somos muy amigos y también aprendo. ¿Con Topa dijiste? Con Topa. Con Topa, esperámoslo. Con Topa es lo más, es lo más. Digo, Topa es lo más, sí, 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 sí. Igual que Panam, ¿no? Igual que Laura, sí. Reina Rich. Reina Rich. Altas piernas, altas gampas, pero vos sabés que Reina fue también, tiene mucho que ver con mi universo porque me cedió una canción que ella cantaba en Reina en Colores. ¿En Colores cuál? La del helado, Mamá yo quiero. Ah, mirá. Yo la llamé, le digo, me encanta este tema, ¿será que lo puedo hacer? Me dijo, sí, obvio. Y hice mi versión, que es esa. Ay, qué lindo. Mamá yo quiero, mamá, mamá yo quiero. Me encanta. Está bueno, Chico, está muy bueno. Y enseguida me dijo que sí. Qué bien. Así que... A ver, Ángel de Brito. Ángel de Brito y es más demonio que Angelito, pero lo quiero un montón. Sabe muchísimo y me dio ahora hace poco una oportunidad de estar como panelista en su programa y me encantó y la verdad que le agradezco un montón. Me gusta ser media multifacética de probar varias cosas. ¿Te vas a sacar todo el año o fue ahora una prueba? No, por ahora soy como el reemplazo fijo. El reemplazo fijo, está bien. Vas ahí cambiando de cita. Sí, sí, sí. Si aparte las chicas son lo más. Fede Jope. Fede Jope es un gran productor, muy amigo de mi marido y es como un pastorcito, es buenito. Un pastorcito. Un pastorcito. Sí. Un buen hijo. Ojo, está el pastorcito mentiroso también. La brinta no habría dicho lo mismo. Está el pastorcito mentiroso, ojo. Claro. Es bueno, es muy buena persona, Fede. Sí, es una... Pero que se porte bien con Macarena, ¿eh? Opa. Macarena, claro. Si no, ¿qué hacemos? Marcelo Tinelli. Marcelo Tinelli y es superpoderoso. Ay, qué lindo. ¿Qué es? ¿Un Power Ranger? ¿Qué es superpoderoso? ¿Qué es superpoderoso? Es el número uno hace cuantos años, tiene el mejor programa, la mejor producción, se cayó su productor y él está ahora con una nueva productora. La verdad que es superpoderoso, todo lo que toca lo convierte en oro y hace brillar a las personas y se lo debo a él todo. Sí, yo no. Yo, la verdad, no lo debo a él. No, 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 no. No, mentira. Tomás semilta, viste, semilta. Vos sabés que te admiro mucho, que me haces reír. El Chato Prada. Y el Chato es el amor de mi vida, el que me dio lo que más quiero hoy en este mundo, que es Valentín, es mi familia, es... y basta, ¿o no? Si sigo hablando voy a seguir... me largo a llorar, ¿eh? Pero nada, es una persona muy importante en mi vida, no me imagino un día sin él. Es el amor de mi vida. Es un maravilloso cierre, entonces. Bien, bien, bien. Viva el amor. Nos la queremos tanto al mundo. Gracias, venía a mí. Bueno, vamos a tener que ir ya. Nos vamos a ir. Ya nos vamos a ir. Nos vamos, nos vamos. ¿Le mandas un beso a Francesca, que te ama? Franchu, besos, te espero en mi universo. ¿Dónde está este fin de semana? Este fin de semana estamos en Santa Cruz, después vamos a estar en Chivilcoy, en Venado Tuerto. ¿Te llevas a Valentín cuando vas afuera, así a Santa Cruz, o se queda con Padre un Chato? No, como me voy, me quedo por menos de un día, se queda aquí. Chico, deja y tanto con Matronatación el sábado. Que lo traiga acá. Chicos, gracias, por haber estado. Gracias, Franchu, el más caro. ¿Cuándo va a estar en este helado, productor? Mañana. Mañana, mañana lo podemos ver. Chau, chicos. Gracias por la compañía de todas las tardes. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, mañana a las 5 y cuarto de la tarde. Y estoy convencido que Dios va a querer. Chau, hasta mañana. Chau, familia. Quiero que everybody is in! Chau, chau. Chau, chau.